La diferencia que hay contra el Real Madrid, que estamos analizando el Barça de Xavi Hernández, el Madrid con Zidane, con Del Bosque, con Di Stéfano, hubiera ganado en Zamamés. ¿Por qué? Porque es el Madrid. El Madrid tiene un gen, y perdóname, lo dije si una persona que no tengo un acercamiento al Madrid ni al Barça, me refiero que es la realidad, o trato de juzgar la evidencia. El Madrid tiene carácter personalidad, pero el Barcelona es un híbrido, es un equipo sin alma. Son funcionarios. Son funcionarios.